Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Apolo, para los que me conocéis, para los que no me conocéis, gracias a todos por estar aquí día a día, por recomendarme, por darle like, por comentar, gracias por seguirme, los que no me seguís, seguidme por favor, que es gratis, no vale nada, y si te gusta mi contenido así, estás atento, a que YouTube te notifique cada vez que subo un contenido, que por ahora es de lunes a lunes, todos los días, por la mañana, y pues volvemos a Cuarteto, porque es que tengo muchas recomendaciones a Cuarteto, y Cuarteto son tan genios, que bueno, volvemos a Cuarteto, en este caso vamos a reaccionar a 21 de septiembre, que me la habéis recomendado, este video, esta canción no tiene video, así que pongo la letra, da igual, porque el original, el original tiene una foto, que es la foto de la portada del disco, así que, bueno, para que veáis mejor la letra, aquí va. Tu mirada transparente atravesándonos, tan ausente y tan distante, brillando de tristeza y de inseguridad, resplandeciente de temor y soledad, dudando quién está en tu piel. Ok, ya la estoy entendiendo. Ya sé por dónde va esta canción, admito que no la había escuchado. Que apagó la luz de tu ser, que arrasó con tus recuerdos que nunca van a volver, ya me vas a hacer llorar. Me gusta porque en esta parte quitan la letra y queda todo en negro y es que, ya la niebla me hizo llorar, porque como lo comenté, si lo vieron, mi abuela sufría de alzheimer y es una enfermedad que va degenerando todo, todo, no solo la mente, o sea, te va acabando contigo y solamente pensar en eso, joder, que me pone mal, así que sigamos. Tu memoria ya no tiene tiempo ni lugar. Son tus gestos y tus marcas, se esfumó y es incapaz de perfumar, tus 21 gramos de alma, que en algún lado aún están. Y pensar, que algunos años atrás decías con convicción, que el olvido era una forma de venganza y de perdón, que el olvido es libertad. Y afirmando esa contradicción, te fuiste tan de a poco que nunca dijiste adiós. No había, joder, no había escuchado esta canción de cuarteto, no había escuchado esta canción de cuarteto de no se los juro y me va a pegar. Es jodido perder a alguien que sé que mi nombre ya no pronunciarás, no duele oírte contar cómo fue tu primer beso. Y en medio de esa guerra, de rabia y desconcierto, te vas perdiendo, te vas perdiendo. Ahí estás, presa de este maldito mal. Es que esta es una enfermedad muy jodida, se los digo, yo lo viví y algunos de aquí también lo han vivido porque me lo comentaron con la niebla y si me entenderán, es que es una enfermedad muy jodida. Ojalá no existiera porque vamos perdiendo ese ser querido de a poco. Y es que una de las cosas que te marcan es que ya no te recuerden o cosas. Por ejemplo, mi abuela me buscaba a mí, ya a mi primo, los más, digamos, más cercanos. Nos buscaba de pequeños y nosotros le decíamos que éramos nosotros, pero ella, claro, la memoria no, ya no... Que apagó la luz de tu ser, que arrasó con tus recuerdos, que nunca van a volver. Y la vida te vuelve a buscar, en septiembre una vez más, buscando sin saberlo, primaveras, cura y paz. Y algunos años atrás decías con convicción que el olvido era una forma de venganza y de perdón. Que el olvido es libertad y afirmando esa contradicción, te fuiste tan de a poco que nunca dijiste adiós. Lo peor del caso, o bueno, no es lo peor. Mi abuela cumplía en septiembre. Adiós. Este video se lo dedico a todas las personas que pasaron por esto. Es jodido, o sea, se llama 21 de septiembre. Mi abuela cumplía años en septiembre. Y este video se lo dedico a todos los que pasaron por una situación así. Hombre, tener fuerza y pensar en los momentos buenos que vivimos con nuestros familiares. Que... Lamentablemente este tipo de enfermedades como la del cáncer también no tienen ni edad ni nada. Y es lamentable. Hay que pensar en todo lo bueno y echar pa'lante. Gracias a todos por el apoyo que me dais. Cuarteto es que soy unos genios. Creo que me habían comentado algo sobre esta canción. Creo que era la abuela de Roberto. Me lo podéis dejar en los comentarios, a ver. Es una canción... Que pega bastante a los que pasamos por esta situación. Y bueno, me queda más que decir que hay que pensar en los momentos buenos que se vivió con los familiares. Y valorar a cada uno de nuestros familiares y amigos. Porque el día de mañana podemos pasar por algo que no sabemos si lo podemos afrontar. Así que bueno, vamos arriba. Y gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.